Hola, muy buenas, ¿cómo están todos ustedes, amigos de este canal de Cintia Vlogs? Y hoy tengo el honor, hoy estoy de mantener en este canal, que es nada más y nada menos que un comediante de los mejores comediantes que tiene México, originaria de Monterrey, Nuevo León. Ha salido en Telegit, ha salido en Televisa Monterrey, ha viajado, ha hecho giras internacionales. Y que es un nombre tan chistoso, que de verdad yo lo sigo, y aquí tiene una audiencia increíble en los Estados Unidos. Soy originaria de Columbus, Ohio, y queremos que venga un día a mejor conocido como El Chulo. Hola, Chulo, ¿cómo están? Hola, muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, según cuando nos estén viendo a toda la raza, ¿verdad? Aquí estamos a la orden, gustoso de estar aquí contigo, y a la orden. Ay, qué bello, gracias de antemano por haber aceptado esta entrevista, y pues solamente queremos hacerle conocer a nuestro público de México, originario de diferentes aquí en Estados Unidos, y que no podemos ir a México, no pueden ir a México. Pues qué mejor que estas plataformas traigan el mejor espectáculo, que es contigo, Chulo. Cuéntanos, ¿cómo iniciaste en esta carrera? Oye, pues bueno, fue en el año 2004, uy, ya llovió, ¿verdad? Como en el 2004 que empecé a hacer el show para, como yo creo, como muchos de los compañeros, empezando de, ¿cómo te diré? Pues en fiestas, en casas, en reuniones de amigos, primero gratis, ¿verdad? Primero gratis, y luego, pues poco a poco, y tratando de agarrar tablas, nosotros que le llamamos las tablas, la experiencia, ¿verdad? Agarrando experiencia, este, como por ahí del 2009, ya comenzamos a trabajar en bares de comedia importantes aquí en Monterrey, como el Unicornio Azul, y poquito después en la Casa de Oscar Burgos, y todo eso, y ya de ahí, ¡pum!, de ahí para el real. Y Chulo, cuéntanos, ¿siempre has tenido este personaje de Chulo o iniciaste con algún otro? No, siempre, de hecho, antes de ser, dedicarme a la comedia, este personaje ya existía con Paco Zavala, pero lo utilizaba más que nada para darle pláticas a jóvenes en la iglesia. Ok, guau, qué sano. Sí, ya después me, ya después me, ¿cómo sé?, me desmadré, como decimos acá en Monterrey. Oye, ¿y los padres no se enojaban cuando hacías este tipo de, 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 como rutina, ¿no?, en la iglesia? Se sacaban de onda un poco, más que nada, porque, por ejemplo, ahorita, de hecho, como que era tratamos de no ser tan pelados, ¿va?, porque, pues, para que nos vea toda la familia. Sí, respetido para el público, pero en la iglesia lo que usaba era de repente palabras que no se usaba normalmente, como el güey, como el, pues, otras unas cuantas más, este, de, palabras coloquiales que hablamos todo mundo normalmente, ¿no? Este, a la madre y esto, o sea, hablaba muy coloquial, muy como los muchachitos, porque yo le decía a los padres que era lo que ellos necesitaban, que no necesitaban que una persona fuera y los aburriera, porque luego no iban a entender nada de lo que se les está diciendo. Necesitaban identificarse y que hablaras igual que ellos. Claro, claro. Entonces, de, de primero como que no les gustó muy bien la idea, pero luego que vieron los resultados, este, me apoyaron y, pues, de ahí para adelante, empecé a darle plática a muchos grupos. Qué noble de tu parte y qué bonito ejemplo, porque tú sabes bien que yo creo que eso es uno de los públicos, de hecho, más difíciles son los niños, los adolescentes, ¿verdad? Es correcto. Y poderles entrar por ahí, eso es algo que habla también, pues, muy bien de ti, de que tienes un corazón muy noble y eso se transmite, chulo. Entonces, estás en la pantalla y yo creo que nosotros no necesitamos a veces oírte hablar. El simple hecho de que estés ahí, ya sabemos que cualquier cosita que tú digas, eso va a ser un éxito rotundo. Vas a matar a cualquiera. Entonces, pues, bueno, un oso, un oso. Cuéntanos un oso que hayas tenido a los inicios de tu carrera que digas tú, híjole, de aquí soy. Yo creo que el más grande, yo creo que de la vez que peor me he sentido en el escenario, ha sido una vez que, por ejemplo, yo he trabajado siempre con un compañero. Mi patiño, que me sigue el rollo, ¿verdad? Sí, claro. Es el otro, se llama Robert. El otro. Entonces, Robert trabajó mucho tiempo en unas empresas, pues, tenía su trabajo normal, casual, como cuando la gente trabaja. Entonces, él según ya había pedido permiso para un evento que vendimos, para una despedida de soltera, algo así era. Recuerdo, entonces, a la mera hora, el mero día, me dijo, no me voy a poder salir del trabajo, me dijeron que no. Dije, ¿cómo? Y yo, el evento, dijo, no, pues, no sé, voy a perder mi trabajo, no puedo salirme. Y en la torre, dije, no, pues, hablé con la señora, le dije, ¿sabe qué? Que mucha pena me da, pero, pues, no vamos a poder cumplirle con su evento, pero le recomiendo a alguien más. Dijo, no, yo quiero que esté el chulo ahí, que esté otro personaje, don Emeterio. Y le digo, señora, pero es que necesito mi patiño. Y dice, no, que así vente, lo que importa son los personajes. Le hice caso a la señora. Y yo, sin experiencia, sin nada preparado, porque eso fue de los primeros shows que tuvimos, de los inicios de nosotros, sin tener nada preparado ni experiencia para sobrellevarlo solo el show. Así me fui. Y fue un total fracaso el show, porque no hallaba cómo entablar la comedia, cómo, por dónde irme. No, no, no. Sí, claro. Muy mal, muy mal. Malísimo que me fue esa noche. Y de ahí, de cuenta que te sientes que ya no vas, no sirves para nada, que no sé qué, que ya me voy a retirar. La decepción, ¿no? Sí. Pero luego ya aprendes que se necesita para, como todo trabajo en el mundo, se necesita tener disciplina, expediencia, mucha preparación para lo que vas a hacer. Y ya ningún trabajo se te va a hacer difícil cuando aplicas esos puntos. Claro. Y cuéntanos, Chulo, ¿quién tú crees que haya sido tu par de aguas, o cómo le podemos decir, tu maestro, tu ejemplo, tu inspiración? Sí, claro. Mira, como inspiración, yo creo que fueron muchos, muchos comediantes de acá, de México. Yo me acuerdo desde niño de Consumir Comedia. Yo veía la comedia que salía en el Canal de las Estrellas. Acá no había un programa que se llamaba Siempre en Domingo, que ya no existe el programa. Bueno. Pero ahí salía Tony Flores, que en Padezcanse, salía Jorge Falcón, que ahí anda el señor todavía trabajando. Salía de repente y muy pocas ocasiones que tenía oportunidad de ver a Polo Polo, porque casi no hacía televisión, porque era muy groserío. Ajá. Pero tenía todos sus discos de contrabando. Mi mamá no sabía, pero yo tenía todos los discos, todos los casetes, me acuerdo, casetes. Sí, claro. ¿Tú qué vas a acordarte si no pasas de 22? Los... ¡No! ¡Qué quieres, chulo! Te lo vamos a pegar hasta allá. Pero déjate, te explico. Los casetes de Polo Polo los tenía, los escuchaba en el Walkman, ¿se llamaba? El Walkman, ¿se llamaba? El Walkman, sí. Sí, ahí los escuchaba yo y todo. Entonces eso consumía demasiada comedia, pero yo quería hacer como Cantinflas, como Capulina. Yo quería, yo me miraba mucho Capulina, por eso mucho de mi comedia es con chistes light, chistes blancos, porque yo me acuerdo que a Capulina le decían el rey del humorismo blanco. Pero hacía personaje, era su personaje Capulina, Cantinflas era su personaje Cantinflas, y ya más adelante, pues Eugenio Derbez, de ver cómo trabajaba con, caracterizándose de diferentes personajes, fue uno también de los que dije, yo quiero hacer como el señor Eugenio Derbez, este, y después ya más adelante, me gusta mucho el trabajo de los Mascabroders, de Lalo España, de todos los que trabajan con personajes, Adrián Uribe, Omar Chaparro, todos los que trabajan esa línea de hacer personajes, me gusta mucho. Pero yo creo que uno de los maestros primero que tuve yo aquí en Monterrey, conocí a un comediante, Marlon Shaw, que en Pález Cáncer se nos fue este año, desgraciadamente, pero él fue uno de los primeros que me empezó a enseñar cómo se escribía la comedia, cómo era, como lo tenías que practicar arriba del escenario y agarrar tablas, y tenerle mucho respeto al escenario, y yo creo que son las enseñanzas más sabias que tuve. Claro, porque me imagino que debe ser un poco difícil el estar arriba en el escenario, el tratar de hacer reír, que es el objetivo, de hacer reír a la gente, y que de repente te topes con un público que a lo mejor, por más que te esfuerzas, no logras esa risa o esa sonrisa. ¿Qué haces en esos momentos, Chulo? ¿Cómo, ya con la experiencia que has tenido hasta ahora? Tienes que encontrarle lado a todo el público es diferente, todos, todos los públicos de todas partes donde va siempre son diferentes. Yo creo que la clave principal de todo lo que yo, como yo lo he aplicado, es disfrutar y divertirme en el escenario lo que estoy haciendo, porque si no lo hago así, pues no voy a transmitir eso al público que me está viendo. Esa es la clave. Esa es la clave. Y bueno, ¿tienes algún proyecto ahorita? Porque te hemos visto mucho en los programas de Oscar Burgos, te hemos visto pues con toda esta gama de comediantes tan excelentes como May Salazar, este, Sagar, te hemos visto con otros. ¿Tienes ahorita algún proyecto que estés llevando a cabo en shows o que vayas a tener pronto? Pronto, yo espero que pronto ya pase todo este relajo de la pandemia. Es una cosa muy seria lo que está pasando ahora con el COVID. Este, mucha gente que se ha puesto muy mal, mucha gente que ya se nos adelantó. Tenemos que seguirnos cuidando y yo creo que ahorita por lo pronto presentaciones no estamos haciendo, pero tenemos todo lo, tenemos tres producciones en mi canal de YouTube que se llama El Chulo Oficial. De hecho, ahorita vamos, están preparando para una que empecé ahorita a las nueve que se llama un programa con la cola entre las patas se llama. ¡Guau! ¿Y en qué consiste? Cuéntanos. Mira, lo hago con dos compañeros locutores de aquí a Monterrey. Está Jesús Garza el Burro, que también es compañero de Televisa y también de Telehit y otro compañero que está el locutor de radio aquí en Monterrey que se llama Kazán Contreras. Ellos dos tenían un programa hace mucho de resolver casos de la gente y que la gente llamara y opinara sobre los casos. Entonces, lo trasladamos ahora al internet y ahora a los miércoles a las nueve de la noche tenemos ese programa con la cola entre las patas donde la gente nos manda un caso. No, mi esposa no me deja salir. Le hablamos a la señora ¿por qué no deja salir? ¡Ay, guau! Entonces, y la gente opina y eso es lo chistoso, ¿no? La gente nos da su punto de vista, su opinión y al final damos una conclusión del tema y está chidote. ¡Padrísimo, chulo! Y ese sale entonces los miércoles a las nueve de la noche. Y luego los jueves a las nueve de la noche también tengo el programa Good Nice con el chulo. Ese es el tuyo, ¿verdad? Ese es el mío. El oficial es Good y es nice. O sea, es el Good Nice con el chulo con invitados, algo de música, chistes, cotorreo padre para que la gente se pase un rato agradable los jueves a las nueve de la noche y hasta que el puerco aguante. ¡Eso es todo! Y el tercer proyecto que está los viernes a las diez de la noche a las diez de la noche se estrena el capítulo pero son programas ya grabados que se llama La Esquina del Chulo que es un por decirte algo relacionado o algo parecido es como si fuera la vecindad del Chavo del Ocho pero es en el barrio del Chulo es la esquina del Chulo y está el señor de la tienda son situaciones ahí hacemos un programa para tratar de entretener a la gente con temas ahí variados Es comedia, parodia es algo así Es correcto Sí, es así Perfecto ¿Qué comediantes están en esta en este tipo de programa? Que también es de YouTube me imagino, ¿verdad? Es en YouTube en el Chulo Oficial ahí están todos los contenidos en la esquina del Chulo está en la mera esquina está la tienda la tienda de Don Navarrete y está Navarrete Comedy como el como el tendero está Paola la China que es una muchacha que es la que en el capítulo es una buena en el concepto de la esquina es la sobrina del tendero de Don Navarrete y es la que el Chulo pretende conquistar pero Don Navarrete de la tienda nunca lo va nunca lo deja siempre le pone alguna traba Sí, claro hace copas y está la pandilla del Chulo que son la pandilla que se junta conmigo en la esquina los esquineros los que nos juntamos ahí déjame te platico que este concepto de la esquina del Chulo es exactamente lo que Paco Zavala que me da vida a mí vivió cuando él era joven se juntaba en la esquina él a esa misma tienda con esa misma banca y si tratamos de recrear toda esa esquina donde yo crecí y ahí estamos haciendo las situaciones y está mi pandilla y eso no está muy lejano de todos los que crecimos en México porque era pasar a la tienda y sabías que estabas el grupito ahí en la esquina y hasta de mujer te daba hasta porque ahí estaba el chico que a lo mejor te podía gustar y pasabas por un ladito claro, claro sí, nos vamos a identificar con eso te echabas una coquita en bolsa ¿te acuerdas? claro los pritos y el gancito sí, cómo ahí me los apunta por favor en el cartoncito es correcto claro que sí sí, exactamente y esta idea ¿cuándo se fusionó? o sea, ¿cuánto tiempo tienen haciendo esta parola? esta esquina de chulo iba a comenzar como un proyecto para Telehit va a empezar ok iba a empezar el año pasado en 2019 íbamos a comenzar este proyecto en Telehit cuando hubo unos cambios en el canal de Telehit en el cual el productor con el que teníamos este proyecto pues ya no está lo sacan y pues agarro el proyecto me lo traigo a Monterrey y digo yo pues ese proyecto es mío y lo revivimos ahora que estuvimos haciendo contenidos para redes sociales digo vamos a hacerla y al cabo la mayoría de la gente o por no decir que casi todos los que conformaban la esquina de chulo pues eran compañeros de aquí de Monterrey me faltó mencionar a Monjetón que también estaba en Televisa Monterrey está dentro de la esquina de chulo está Juan Alfaro también está Jesús Garza el Burro que está en el programa de hoy conmigo y también está en la esquina de chulo está Briseide Rodríguez también que es una actriz que está con nosotros también y conductora y mi compadre Robert mi compadre Robert el otro del gorro del otro también está conmigo que es tu pareja en ti en este personaje que tienes del chulo ¿verdad? la mayoría de las veces hemos visto con él claro claro ese que lo aplaca cuando el chulo quiere salir del calzón lo aplaca por ahí no chulo y cuéntanos ¿qué tan parecido es el chulo con el personaje en casa? Mucho nada más lo que es diferente es peluca dientes y lentes eso es lo único pero todo lo demás es original es original sí pues de veras me dicen ya te lo quitaste me dicen ya te lo quitaste ya yo no ya me lo quité Juan ¿no más? no no qué bueno de verdad chulo que es un placer enorme yo sé que eres una persona muy ocupada y este ratito que nos has dado a nuestro público acá en Estados Unidos te lo agradecemos de corazón este y pues seguiremos viendo tus videos y vamos a hacer nada más una pequeña remembranza de los tres canales que tienes ahorita que es chulo oficial ¿verdad? es el chulo el chulo oficial es en YouTube ahí lo pueden dar suscribirse y ahí están tres contenidos que estamos haciendo ahorita en ese mismo canal están con la cola entre las patas good night y la esquina del chulo ahí lo pueden encontrar y también síganos en el Facebook como el gordo y el otro perfecto muy bien pues muchas gracias y un placer enorme haberte tenido aquí en mi canal de Cintia Vlogs te deseamos muchísima suerte que sigan los éxitos y ojalá que pronto que pase esto esperemos en Dios que sea realmente pronto te tengamos por acá en Estados Unidos para poder que toda nuestra gente hispana te podamos ir a ver por supuesto que sí yo encantadísimo ya estoy ansioso de presentarme ansioso de escenario ya yo te agradezco mucho a ti por tu tiempo gracias por la invitación estamos a tus órdenes siempre que yo pueda voy a estar ahí para todos ustedes siempre 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 el día que no te me ponen un fregazo para que se me quite no 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 al contrario un placer y eso habla de tu humanidad de tu humildad de corazón y muchas gracias porque sin conocerme como se lo dije a Ana también hace un rato sin conocerme me dieron esta oportunidad que de verdad se las agradezco de corazón pues muchas gracias chulo algo que quieras agregar que se nos haya pasado pues nada saludando a toda tu gente todos tus seguidores agradeciéndoles su atención gracias a ti una vez más te mando un beso virtual y un abrazo hasta Ohio gracias y que Dios los bendiga a todos igualmente un placer y un gusto muchísimas gracias y bueno eso fue todo para ustedes amigos gracias nos vemos en nuestro próximo video de Cynthia Vlogs gracias